...un contraste quizás con el distrito de Aníbal. Yo lo he visto en Avellaneda, la verdad que la actitud de Ferraresi ante los trabajadores fue repudiable bajo todo punto de vista, porque no solamente que se los intimó con un montón de instrumentos que tiene el municipio como para hacerlo, a los trabajadores que tenían que estar o sí o sí, hoy 5 menos cuarto en el corralón, los del corralón y en la Plaza del Cine al resto de los trabajadores. ¿Los movilizaron a los trabajadores? En la mayoría de los jardines de infantes municipales donde asisten más de 8.000, 9.000 chicos que los padres trabajan y que no tienen donde dejar a sus hijos, habían carteritos pegados que hoy no se podían llevar a los chicos porque no se hacía responsable el intendente porque las docentes iban a ir a la marcha. Yo he hablado con docentes, imagínense que yo fui intendente durante 4 periodos en la ciudad, conozco a la mayoría de los trabajadores docentes de mi distrito y muchos, les puedo garantizar que fueron cientos los que me llamaron diciendo que no iban por su voluntad, que eran intimados a ir. Entonces, más allá de la movilización que yo creo que hubo mucha gente que fue espontáneamente, creo que hubo mucha gente que tomó la decisión de bancar a Cristina e ir a manifestarse, creo que muchos intendentes tomaron la actitud repudiable de jugar con el trabajo, con el salario, con el bolsillo de la gente para poder llevarlo a una movilización. Y eso lo haga un peronista, lo haga un radical o lo haga uno de cambiemos, me parece que es repudiable. ¿Lo vio en su casa? ¿Cómo lo vio? Sí, lo vi, lo vi. Vi un poco, en realidad. Ahora, me parece que el kirchnerismo es una parte del peronismo minoritaria. Está claro que cuando se trata de movilizar, tiene un poder importante de movilización, pueden mover 30, 40, 20, 25 mil jóvenes y no jóvenes, pero los votos, el contenido de eso es mayoritariamente peronista y lo que está en juego acá es el liderazgo del peronismo y no del kirchnerismo que está claramente liderando Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y usted dice que eso se va a disputar, el liderazgo del peronismo? ¿Se lo van a disputar a Cristina? No sé si hoy es tiempo, porque yo no lo veo ni a Scioli ni a Gioja hoy en capacidad de disputar el liderazgo, pero lo que estoy seguro es que la mayoría, la inmensa mayoría del peronismo, no se siente identificado con este momento ni con la Presidenta. La lectura hace de la ausencia. Yo sin duda creo que hubo corrupción, está claro, lo que ocurre es que después se transforman situaciones políticas como en el caso hoy de la venta de dólares a futuro, yo creo claramente que eso forma parte de una política de Estado, una política activa del Estado que definió hacer determinada cuestión desde el punto de vista económico. Yo no creo que eso sea judiciable. Sí creo, después que hay hechos muy concretos, desde Jaime a un montón de otros funcionarios que tuvieron un rol muy importante en el gobierno que se necesita, que claramente deberían estar presos. Más allá de la forma, si bien decía Carlotto, si salieron esposados o no salieron esposados, lo que está claro es que en su gran mayoría está claramente comprobado que cometieron el hecho de corrupción.